Mi nombre es Odila Rodríguez Marín, soy una líder, comerciante, una mujer emprendedora que quiero aprender y quiero decirle al mundo entero que no hay limitaciones ni edad para uno aprender lo que uno quiere aprender. Tengo 48 años, soy madre de 8 hijos con un excelente esposo y vivo en una excelente vereda de Monterrey, Casanare que se llama Vereda del Porvenir, Sector La 40. Nos damos el privilegio en Monterrey, Casanare, de tener lo que es Vividigital. Me invitaron a hacer el curso de sistemas, no sabía nada de sistemas y hoy me doy el lujo de que aprendí a manejar un computador. El plan primero es capacitar a todas las personas líderes, especialmente las que no conocen el área de computadores, de sistemas. La idea es que ellos pierdan el miedo a tocar un computador, a manejarlo, a que disfruten de él y que tengan conocimientos. Un buen día, fui a internet y me vio mi hija que yo con correo, que yo aprendí a que entraba mamá y que está haciendo, estoy estudiando, mamá que está estudiando, estoy estudiando un curso de sistemas y donde mamá en Vividigital. Y eso porque no mamita nos dieron la oportunidad y con sacrificios, porque para desplazarme de la vereda al pueblo me queda muy difícil. Me dijo mamá, la felicito y el día que termine me muestra su diploma. Así como yo un día le entregué mi diploma de licenciada, me entrega su diploma. Yo le dije, bueno mamita, se lo voy a entregar. Hoy me siento feliz de poder manejar un computador y poderme, poderme comunicar con mi hija por internet y que no necesito que nadie me diga, sino que yo misma a mi edad, que me toca así con gafas porque no veo, ¿sí? Pero me siento muy orgullosa de eso. Y les agradezco a Vividigital para que nos sigan patrocinando esta clase de capacitación. ¡Gracias!